Se merece Juan todo lo mejor, porque Juan ha sido un gran piloto de la historia. Yo estoy muy contento de todo lo que han hecho por Fagio, porque es mi padrino y podéis imaginar que yo lo aprecio mucho. Así que veo que están trabajando siempre la gente, están todas atrás de los autos siempre. Y yo les agradezco a ustedes, a Roberto de Vicenzo, a todos los que han organizado este museo ahí en Berazategui, que es una zona muy importante. Mandarles un gran saludo a Roberto, a todos los organizadores, a la Intendente que se portaron tan bien. Así que, bueno, y a ustedes que han sido tan amables, vengan hasta acá, hasta Buenos Aires para decir todas estas palabras. Y más para todos ustedes, gente, todo lo mejor.